Una nueva emoción vibra en mi corazón En el mundo no hay nadie más dichoso que yo Será en la primavera de mi gran amor Brilla el ardiente sol de mi gran pasión por ti Mi canción es un grito de alegría En mi pecho no cabe más felicidad Todo canta al besarte así Y al verte sonreír Soy tan feliz Con tu amor Una nueva emoción vibra en mi corazón En el mundo no hay nadie más dichoso que yo Como cantar al besarte a ti Y al verte sonreír Por al fin comprender que cosa es amor Como cantar al besarte a ti Y al verte sonreír Y al verte sonreír Sobre al fin comprender que cosa es amor Y al verte sonreír Y al verte sonreír